Debo... Debo decirle algo. Te portaste bien. Eres lo más bonito que he conducido. Te quiero. Mirad esto de aquí. Luis Penny Dokes. Yo solía ir allí cuando era pequeño. Genial. Ahora podremos morir allí como adultos. Llegado. Alentado. Alentado. Una pelota. Delобado. Alentado. Descargando. ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Atentos! ¡Pilla píldoras! ¡Recarga! 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 ¡Viva! 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 ¡Salí por la raza! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Hay armas aquí! ¡Mirad! ¡Hay adrenalina! ¡No! ¡Feliz! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Me quedo con los dos! ¡Me quedo con los armas! ¡Ojo! ¡Es terrible! ¡Pistolas! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Me quedo con los armas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Un destruirador! ¡Cuidado con el escalón! ¡Ojo! ¡Fuera! ¡Suéltame! ¡Échame fuerte! ¡Uhhh...! ¡Uhhh...! ¡Apuntad! 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 ¡Estáis bien! ¡ negotiations! ¡Me a¡os Inter膽! ¡ Te debo una. ¡Atención! Podemos subir la colina por aquí. Sí, con eso aguantaré. ¡Ahí está! ¡Whispering Oaks! ¡Cargando! Hay un refugio en el trailer. ¡Mierda! Debo curarme. ¡Curra por la caña!